Los residentes en el sector Mamá Tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este martes el mal estado en que se encuentran sus calles, así como otras necesidades del sector. Intransitable cuando esto está, o sea, teniendo seco y estando como que está intransitable, porque mire la calle, que los vehículos no pueden correr por ahí, porque la calle está absolutamente perdida, que no hay por donde uno defenderse cuando llueve y como quiera. Las calles están intransitables, que no sirven para nada. Critican la dejadez de las autoridades y la falta de atención a sus demandas. Las calles que las necesitamos, que nos las falten, porque ese pedacito de aquí a la escuela está faltado, entonces allí del liceo para allá está faltado, una mesa mediacito ahí que necesitamos que nos reglen. Todas las autoridades no le dicen nada. Ellos vienen y nada más, vienen y tiran la foto y se van y no hacen nada. Por más de cinco años los residentes en la zona han mantenido su posición en torno a esta situación, ya que desplazarse por las vías cuando llueve es un verdadero dolor de cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!